Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos rápidamente con esta información y es que delitos tales como trata de personas y violencia familiar han tenido un crecimiento en los últimos meses en Nuevo León. Según datos del Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, de junio 2020 a mayo 2021 se incrementaron en total siete delitos de los veintiuno que monitorea el observatorio. Lesiones dolosas, trata de personas, narcomenudeo, violencia familiar, delitos sexuales, robo de vehículos y también con violencia, pero destacan la trata de personas y violencia familiar por su posición dentro del top cinco nacional. La entidad ubicó en el puesto número uno a nivel nacional en cuanto al delito de trata de personas. La tasa anualizada creció en ochenta y nueve en ochenta y cuatro punto nueve por ciento en comparación con el año previo. Y mire estas fuertes imágenes y es que un niño quedó colgando del brazo de su mamá al momento de subir a un camión urbano. Esto pasó en la avenida Morones Prieto en la color independencia en el municipio de Monterrey, Nuevo León. En el video que fue difundido se observa como la ruta doscientos dos se detiene para bajar pasaje, pero en pocos segundos avanza sin darse cuenta que una mujer y su hijo aún no descendían. Y precisamente el camión recorrió algunos metros con el menor colgando hasta que peatones se dieron cuenta y comenzaron a gritarle al chofer para que se detuviera. Y además dos hombres intentaron asaltar con un arma de fuego una tienda de conveniencia, esto en la colonia Fresnos, octavo sector en el municipio de Apodaca. Todo lo ocurrido cuando pues uno de los delincuentes intentó tomar el dinero de la caja amenazando con un arma de fuego a la mujer que estaba atendiendo, quien por cierto está embarazada. Sin embargo, la joven aventó la mano del ladrón cuando trató de tomar el dinero de la caja registradora, lo que provocó que salieran corriendo. Y en más información, la Secretaría de Educación Pública publicó el calendario oficial para el próximo ciclo escolar 2021-2022, el cual comenzará el próximo 30 de agosto del 2021 y concluirá también el 28 de julio del próximo año. La educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica iniciará su ciclo escolar 2021-2022, el 30 de agosto de este año para concluir el 19 de julio del próximo año. El ciclo contará con 200 días de clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Y mira, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrard, informó que el gobierno federal envió 400 mil 800 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca a Guatemala, Honduras y El Salvador. Mediante su cuenta de Twitter, indicó que las vacunas fueron enviadas en aviones de la Fuerza Aérea. La dependencia detalló que se donará 150 mil dosis a Guatemala, 100 mil 800 a El Salvador y 150 mil más a Honduras. Y ahora sí vamos con toda la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buena tarde para todos, listos con información de los deportes, nos acomodamos que vamos para todo lo que corresponde a la Eurocopa después de que el día de ayer se jugaron los últimos partidos de fase de grupos donde Alemania y Hungría empataron dos a dos, mismo resultado también para el encuentro entre Francia y Portugal, quedaron definidos dos partidos de octavos de final de la Euro, hay buenos y muy atractivos encuentros, Gales frente a Dinamarca abre el telón de los octavos de final el 26 de junio a las 11 de la mañana, después a las 2, el de Italia frente a Austria, son los partidos del 26 de junio, dos duelos por día, uno a las 11, otro a las 6, así serán los horarios, el 27 de junio, domingo, Países Bajos frente a República Checa y este partidazo, Bélgica frente a Portugal, gran duelo de los más atractivos de esta fase de octavos de final para el lunes, el duelo entre Croacia y España, también un partido bastante bueno a las 11 de la mañana, 2 de la tarde Francia frente a la selección de Suiza, la sorprendente Suiza en esta fase de grupos, se coló a los octavos de final y este otro gran duelo que promete bastantes emociones, 11 de la mañana Inglaterra frente a Alemania y la fase de grupos La Sierra, el duelo entre Suecia y Ucrania a las 2 de la tarde, el 29 de junio, también esté muy al pendiente de la Copa América que ya también se jugarán los partidos finales de fase de grupos para tener después los cuartos de final y aquí tendremos todos los detalles a través de nuestras redes sociales de Ciber TV Noticias Monterrey, que tenga un excelente día. Muchas gracias Rafa y que nos tiene Poncho Pérez en Espectáculos. Información de los espectáculos en esta tarde, información no tan agradable y es que el día de ayer a quien estamos viendo aquí en pantalla, a Mark Hoppus, quien es bajista y vocalista de la famosa banda Blink-182, estuvo anunciando ayer que bueno, tiene cáncer, lo hizo a través de sus redes sociales, una noticia que la verdad nadie sabía prácticamente, lo tenían muy bien guardado, ayer decidió justamente este cantante tomar su cuenta de Instagram y compartir unas palabras donde dice que por los últimos tres meses ha estado bajo el tratamiento de quimioterapia, dice que obviamente tiene miedo, dice esta situación la verdad es que apesta, me da miedo, tengo que aceptarlo, pero a la vez me siento muy bendecido por el equipo de doctores, por la familia y por los amigos que tengo al lado mío, dice que obviamente le faltan mucho tiempo todavía como parte de este tratamiento, espera pronto que se dé el milagro y estar anunciando a todos sus fanáticos que está libre de esta terrible enfermedad y por supuesto que el reencuentro entre el cantante y sus fanáticos sea arriba de un escenario, estuvo compartiendo también una fotografía donde justamente estaba en el nosocomio y bueno, como parte de estos tratamientos de quimioterapia, quien está llevando pues el cantante tras este anuncio que deja a saber que hace tres meses, pues sí, está con esta situación padeciendo cáncer, así que obviamente toda la buena vibra al integrante de Blink 182, la información de los espectáculos, muy buenas tardes. Muchas gracias Poncho y desde aquí nosotros queremos felicitar enormemente también con mucho respeto y cariño para aquellos paramédicos porque hoy 24 de junio es su día, enhorabuena para ellos y también pues muchas gracias por estar en sintonía con nosotros a través de las redes sociales, tenemos muchos saludos, son demasiados realmente, vamos a decir algunos porque nos están escribiendo desde República Checa, Rosta Fiala, muchos saludos para ti desde República Checa, de igual manera Melisa Garza que se encuentra de vacaciones en República Dominicana, Melisa enhorabuena para ti que rico que estés de vacaciones, para Costeñito y Manolo Martínez también de aquí del estado de Nuevo León y Jesús Rodríguez nos está reportando un post en malas condiciones pero no nos pone la ubicación, mucho ojo para aquellas personas que nos quieren hacer llegar los reportes, pongan la ubicación exacta para nosotros también transmitirlo a las autoridades correspondientes, nosotros volvemos más adelante, que pasen muy buenas tardes.